¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean todos ustedes, este es su canal Gameplay Galaxy. En esta ocasión les traemos un option file que se trata de la segunda división B de España. Por aquí les voy a estar dejando un video en el que se muestran todos los equipos que tenemos. Vienen en total 22 equipos, vienen 20 en la liga ficticia de Europa, en la liga PUE, y vienen dos más en la de otros Europa. Viene por ahí el Castilla y viene otro que se me olvida el nombre, pero por aquí va a estar saliendo en el video al final. Este option file se los traemos gracias al equipo de PES Universe, por ahí dándole todos los créditos. De todas formas aquí en la parte de la descripción, como siempre, se los vamos a estar dejando. Como verán viene con todas sus equipaciones completamente actualizadas y viene bastante bien trabajado este option file. Aquí como les mencionaba viene este equipo que es el Unionistas en la Liga de Otros Europas y viene el Real Madrid Castilla. Esos dos equipos son los que aparecen aquí. Muy bien chicos, pues comencemos con nuestra instalación. Como siempre aquí en la parte de la descripción les voy a estar dejando un link de descarga, el cual lo vamos a abrir con nuestro navegador de preferencia. Una vez abierto les va a salir una pantalla como esta de Mediafire, le vamos a dar clic en el botoncito verde que aparece e iniciará la descarga de forma inmediata. Muy bien, una vez que ya tengamos nuestro archivo descargado, yo en esta ocasión no lo haré porque ya lo tengo, pero una vez que ustedes se lo descarguen les va a dejar un archivo comprimido, así como este que les estoy mostrando aquí a continuación. Este de aquí, le vamos a dar clic derecho, extraer aquí, les va a pedir una contraseña, la cual igual se las voy a estar dejando aquí en la parte de la descripción. Y una vez que lo descompriman les va a dejar una carpetita como esta de aquí. Dentro de ella vienen, como ya les mencioné, todos los créditos y las instrucciones. De todas formas aquí se lo voy a estar dejando en la parte de la descripción. Y si no, aquí le pueden echar ustedes mismos un ojito. Muy bien, y aquí están las tres carpetitas que nos interesa. Vienen tanto en 124 como en 248. Yo siempre les recomiendo 124 ya que es una muy buena resolución. Y prácticamente no se nota la diferencia, les da más espacio para instalar más Optium Files en su PES. Muy bien, metemos nuestra memoria USB y nos vamos a crear una carpetita con el nombre WEPES. Si no la tenemos, una vez ya creada, la abrimos y dentro de ella vamos a pegar nuestras dos carpetitas. La de competiciones y la que ustedes elijan, ya sea 1024 o 248. La que ustedes elijan. Y en esta ocasión va a ser 1024 como ya les mencioné para cuestiones de espacio en nuestro PES 2020. Va a ser un proceso bastante rápido el pasar nuestros archivos a nuestra memoria. Una vez que ya los tengamos en nuestra memoria nos vamos a dirigir a nuestro PlayStation 4. Muy bien, ya una vez en nuestro PlayStation 4 nos vamos a ir a la parte donde dice configuración y editar. Entonces esperamos que cargue como siempre y vamos a bajar a la parte de importar-exportar. Y lo primero que vamos a hacer es importar campeonato. Nos vamos a ir a la parte de importar campeonato, la tercera opción. Seleccionamos OK, seleccionamos nuestra memoria USB y vamos a seleccionar todos con cuadrado. Son tres archivos. Los seleccionamos y le vamos a dar en OK. Así como está OK. No vamos a marcar ni una casilla, simplemente OK. Se nos cargan nuestras competiciones. Entonces marcamos nuevamente OK y subimos a la parte de importar equipo. Le damos en OK, seleccionamos nuestra memoria USB. Seleccionamos todos con cuadrado y aquí les muestro los 22 equipos que tenemos en nuestro Optium File. Vamos a la parte de arriba, seleccionamos X y vamos a marcar la casilla de arriba, la que dice aplicar datos. La vamos a marcar. Una vez que la marquemos se nos empezarán a importar todos nuestros equipos de nuestro Optium File. Será un proceso bastante rápido, no les va a llevar más de 5 minutos. Pero aprovechamos este espacio para recordarles suscribirse al canal, tocar la campanita y dejar su like. Si es posible sigan compartiendo los videos. Muchas gracias, se les agradece. Y bueno, una vez terminado este proceso, ya vamos a tener nuestro Optium File con la segunda división B de España. Muy bien, una vez terminado este proceso, vamos a tener, como les mencioné, nuestros 20 equipos en la liga de otros. No, perdón, en la liga fue ficticia. Aquí ya como importamos nuestros campeonatos, ya nos aparece como segunda división B. Aquí están nuestros 20 equipos. Y tenemos los otros dos, que era el Unionistas y el Real Madrid-Castilla en el de otros Europa. Ya si ustedes quieren cambiar alguno por la segunda división B, ya ustedes lo pueden cambiar para que puedan ascender a la liga de España. Como aquí se los muestro, simplemente lo cambiamos de otros Europa a la segunda división B. Y eso sería todo chicos. Muy bien, de igual forma les recuerdo como siempre, cuando vayamos a alguna partida amistosa, nos vamos a ir a la parte donde dice desactivar la actualización en vivo con R3. La vamos a desactivar para que se nos carguen todos nuestros datos del Optium File que hemos instalado. Muy bien chicos, pues eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.